en las que vosotros seáis realmente buenos ¿Por qué? Porque va a ser información que vosotros trasladéis a las personas que os visiten y que os puedan categorizar por tipos de necesidades Las vais redactando y las vais poniendo En el momento en el que vosotros lleguéis al tope de vuestro máximo de habilidades y de competencias es muy sencillo Si por ejemplo yo lo que quiero es destacar que lo mío es Corporate Branding Bueno, una vez que se han dado de alta, yo si me he equivocado le puedo dar a la cruz y la quitaría Vamos a hacerlo, Social Media Marketing Ahora, ya me dicen que puedo añadir dos más En este caso lo que voy a hacer es poner Social Media y la voy a volver a incorporar ¿Pero qué ocurre? Si os fijáis, antes tenía Social Media Marketing arriba y ahora la tengo abajo Y a mí lo que me interesa es que la gente sepa que soy bueno en Social Media Marketing ¿Qué es lo que hago? Como veis el cursor me permite colocarme encima y si vuelvo a hacer clic con el botón izquierdo del ratón lo mantengo pulsado y arrastro lo que hago es colocar dicha pestaña en primer lugar ¿De acuerdo? Entonces no es tanto la importancia de determinar cuáles son en el orden específico en el que tienen que estar sino en encontrarlas ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para después coger y en función de lo que a mí más me interese seleccionar cuáles son y ordenarlas de tal forma que después lo que me dedico es a coger y ir moviendo diferentes para que estén todas organizaditas y bien puestas cada una en su sitio ¿De acuerdo? Aquí pues vamos a ver si hay alguna más en Social Media Networking pues vamos a intentar hacer Social Media Networking que me la ha puesto aquí y lo que voy a hacer es colocarlo aquí ¿De acuerdo? Ya tengo las 50 me dice que he alcanzado el límite de las 50 aptitudes no puedo colocar más por mucho que me emperre y lo que tengo que hacer es guardar cambios Vale Tengo Ah, sí, claro esta la tengo duplicada Pues nada Pues le damos a guardar cambios y ahora he quitado Bien Por último para ya darlo por casi finalizado os voy a enseñar por encima cómo dar de alta una nueva experiencia profesional Si os fijáis y queréis entrar con detalle para ver mi perfil profesional para tenerlo como ejemplo soy libre de poder hacerlo veréis que en la mayoría de todas las experiencias profesionales me enrollo una barbaridad ¿Por qué? Pues porque cuanta más información des en cada uno de los puestos en los que has estado trabajando mejor Me explico La gente no va a saber o no tiene por qué deducir que si tú has estado trabajando como Business Development Manager y Social Media Strategist en una empresa que se llama Talentus que realmente has estado haciendo eso y dentro del Business Development Management que has estado haciendo qué cosas del Business Development Management Hay muchas áreas que a lo mejor una persona como comercial como desarrollador de negocio pueda hacer y hay otras que a lo mejor en determinado tipo de empresa no se hace que no se contemplan entonces lo importante es que dentro de la experiencia y en el modo de edición ¿de acuerdo? lo que hagamos sea establecer dentro del marco que nos permita la cantidad de espacio que nos permita el informar de ese tipo de actividades y de acciones que hemos estado realizando en el puesto de trabajo estoy de acuerdo con vosotros en que si es una información que se hizo hace mucho tiempo atrás en el tiempo vamos a tener complicado el poder acceder a ella no nos vamos a acordar ¿vale? pero bueno hay que intentar recordar aquellas cosas que estuvimos haciendo lo más genérico y si no pues facilitar algún tipo de información para que no se quede una información tanto de experiencia formativa como de experiencia profesional desnuda ¿de acuerdo? en este caso lo que voy a hacer es aquí cambiar de empresa ¿vale? para que veáis que a la hora de yo seleccionar una empresa me va apareciendo una serie de capas donde talent perdón me van el propio linkedin es el que me va diciendo cuáles son las empresas que él cree que pueden ser donde yo he estado ¿vale? hasta que al final encuentro la mía esto es una labor complicada tediosa y canchina pero hay que hacerla ¿por qué? porque una vez que yo selecciono esto automáticamente está chupando de su base de datos y me dice que es una empresa de recursos humanos no lo tengo que decir yo que tiene de 1 a 10 empleados y cuando vaya a esa empresa voy a formar parte del staff y sus contactos perdón y sus trabajadores van a ser contactos míos de segundo nivel ¿de acuerdo? puede suceder que esa empresa no esté dada de alta bueno pues entonces la tendremos que dar de alta nosotros a mano y no estará vinculada con nada pero no hay ningún tipo de problema no pasa nada también lo que voy a hacer es en este caso yo establezco la ubicación desde donde yo estoy trabajando Talentous está ubicada físicamente en Madrid y es un campo que también como podéis fijar tira de base de datos pero en este caso yo donde estoy desarrollando mi actividad es en Valencia porque es donde resido y puedo bien establecer que es en Valencia Valencia capital como Valencia y alrededores ¿de acuerdo? podría poner Castellón y también lo pondría que es realmente donde vivo pero en este caso me interesa ampliar un poco más el ratio voy a poner que no trabajo aquí con lo cual tendría que establecer el rango de selección pero si pongo trabajo aquí actualmente y fuese una nueva opción esta parte de aquí la voy a cancelar y me voy a ir para atrás porque quiero que la veáis lo que voy a hacer es dar de alta una nueva un nuevo puesto de trabajo bien obviando los elementos que acabamos de ver lo que quiero que veáis es esto si yo pongo por ejemplo que acabo de empezar a trabajar en junio del 2012 ¡ucha! ¿qué estoy poniendo aquí? 2012 y voy a poner aquí que estoy con mi low mi low marketing y publicidad ¿de acuerdo? veis como directamente ha cogido aquí pues aquí voy a poner formador estos son los programas del directo y ¿qué más podemos poner? formador y teléfono gestión de social media y la ubicación pues lo mismo Valencia y alrededores aquí tendría que incluir una descripción ¿vale? que no la voy a poner ahora por motivos de tiempo pero si yo incluyera trabajo aquí actualmente fijaros que automáticamente me aparece esta opción que es la que al principio del vídeo os decía es decir lo que va a hacer con el campo true false es que el titular de mi descripción de mi tarjeta de visita la va a cambiar o sea aquello que yo había pensado durante tanto tiempo para ver de qué manera me podía presentar a la gente que no me conocía lo que va a hacer es cambiármelo a formador y trainer en lo que he puesto en el título es decir va a echar por tierra toda una estrategia que yo me he montado para que la gente contacte conmigo entonces aquí tenéis que tener mucho cuidado y siempre desmarcarla para que no actualice a pesar de que yo guarde los cambios no me actualice en el perfil el consultant trainer social media strategy etcétera etcétera que había puesto y sin embargo aquí sí que lo tenga en la parte actual incluida como formador y trainer en gestión de social media y mentoring en Milo ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer es meternos dentro de la parte de la visualización del perfil que es lo que la gente sí que va a ver ¿de acuerdo? ¿por qué? porque lo que quiero es que comprobéis para qué sirve el vincular una empresa con la base de datos de LinkedIn es muy sencillo si os fijáis cuando estéis en la parte de visualización no de edición si no nos sale aquí todo el mundo lo que va a ver va a ser esta información esta fichita que tienes en la parte de aquí al lado de la empresa y una vez que nos coloquemos encima vamos a poder tener información de la empresa en la que estamos trabajando y colaborando con su breve descripción que la tenemos aquí vamos a poder ver más información accediendo lógicamente al perfil de la empresa que es donde he accedido yo ahora mismo y si os fijáis fijaros que yo estoy aquí dentro de la red aparece la información mía como formador y trainer en gestión de social media mentoring con mi enlace a mi perfil personal ¿de acuerdo? y a partir de ese momento todos los contactos que están aquí como Bruno elegido como Oscar como el que haya acontecido Borja elegido que aparece otra vez en segundo lugar y demás son todos contactos míos de segundo nivel y además cuento con un montón de contactos de 10 contactos compartidos con los que yo puedo contactar a través de esta empresa bien con esto lo que hago es una mini presentación de lo que es una empresa en LinkedIn el éxito muy fácil cuando tú estás lo que voy a hacer es entrar en lugar de en esta empresa porque tengo yo la mía puesta aquí vamos a ver si soy capaz de entrarla de meterla o vechanal ya a lo mejor está puesta como un tenuevechanal o como que va a estar como vallejo me han puesto lo que quieras aquí estás perfecto una vez que entramos aquí cuando nosotros damos de alta que dar de alta a una empresa es gratuito el único requisito que se tiene para poder dar de alta a una empresa es que se cuente con una dirección de correo electrónico cuyo dominio la parte que viene detrás del usuario no sea webmail es decir no sea ni un Yahoo ni un Hotmail ni un Gmail sino que esté asociada a un dominio registrado en este caso el mío es Antonio Bechanal entonces con ese único requisito podemos dar de alta por cada dominio de acuerdo no por cada dirección de correo electrónico sino por cada dominio una empresa las herramientas de administración las tenemos aquí tenemos que editar para poner toda la información que después se va a visualizar aquí que es toda esta parte de aquí de acuerdo y lo que nos encontramos es que las empresas cuentan con un perfil propio es decir cuando yo actualice aquí una actualización valga la redundancia quien lo va a preguntar o sea quien perdón quien lo va a presentar va a ser a ver publicando una prueba de actualización para el vídeo de mi blog de acuerdo si nosotros lo que hacemos es compartirlo y rápidamente me vengo aquí y lo abro en una ventana nueva si no falla Linkedin porque estos son los ricos del directo lo que nos vamos a encontrar vale esto ya lo ha actualizado ahora falta con que aquí cargue entonces lo que nos tendríamos que encontrar es que la propia empresa en su nombre ha publicado una actualización que no sé si la podré encontrar aquí en el timeline porque yo no sé si es que ha habido demasiadas interacciones o si es que a lo mejor tardará y dentro de un rato aparecerá luego le echaremos un vistazo a ver si la encontramos entonces de esa manera lo que se le da a la empresa es entidad propia para que pueda publicar contenido y dar a conocer otra parte que es muy importante que son los productos y los servicios de aquí tenéis que tener en cuenta que los productos y los servicios son gratuitos a ver aquí tengo dos actualizaciones y en por el momento no detecto que se haya publicado la de y aquí tengo contactos todas perdón claro que tengo puesta la de todos los contactos así me va vale en principio no la veo pero debería de estar como os decía los servicios que se pueden dar de alta todos son gratuitos todos una vez que estamos dentro de los servicios y que los creamos tienen su propia descripción podemos incluir como veis diferentes enlaces la gente puede redactar recomendaciones se pueden compartir con diferentes redes sociales tú lo que vas viendo son las diferentes visualizaciones de las personas que han recomendado ese tipo de producto y lo que te permite es una interacción increíble de todos tus productos a un coste reducidísimo ¿de acuerdo? aparte también puedes sacar estadísticas de sobre seguidores de la página y por último también te permite llevar un control de quienes son aquellos seguidores sean contactos tuyos de primer nivel o de segundo que lo que están haciendo o de tercero que lo que están haciendo es seguirte ¿de acuerdo? aquí estarían todas esas personas vale me voy a meter otra vez ya para ir terminando dentro de la opción del perfil aquí como ves pues bueno a la hora de configurarlo es bastante sencillo únicamente es meterse dentro de la opción de la edición tenéis que tener en cuenta que cuando entréis aquí quizás os podéis encontrar un poco perdidos por lo siguiente porque encontraréis que viene predeterminado para otros idiomas en este caso para el inglés no hagáis caso aquí de lo que se trata es de establecer el contenido básico el logotipo el logotipo cuadrado que es el pequeñito que aparecería junto con la publicación a ver si aquí encontramos las publicaciones de momento seguimos estando igual no aparecen pero doy fe de que están ya veremos a veces en los 9 minutos por lo menos estará por aquí doy fe se publica aquí tendréis la descripción de la empresa y las especialidades que van a ir a base de datos ¿de acuerdo? puedes añadir hasta 8 especialidades y una vez que terminemos de dar esta primera lectura de rellenar estos datos lo que tenemos que hacer es seleccionar después el otro área para otro idioma donde lo que haremos será ampliar la descripción de la empresa ¿de acuerdo? esta descripción la podemos hacer en todos los idiomas que nosotros queramos una vez que estemos de acuerdo le daremos a publicar con los servicios funciona exactamente igual podemos dar de alta en herramientas del administrador en la parte de aquí editar promocionar mis productos o servicios a través de la red de linkedin o añadir uno nuevo la diferencia entre producto y servicio la establecemos nosotros mismos y es indiferente vuelvo a insistir en lo mismo que seamos una empresa o una pyme o un autónomo o una persona que está buscando empleo podemos ofrecer servicios y podemos tener productos porque van a ser medios y mecanismos que nos den a conocer